bueno hoy vamos a estar hablando de current current es una aplicación para generar ingresos y yo que se porque hay gente que viste no puede recrear diamantes o si puede pero no quiere gastar plata en el juego puede usar este método para ganar es un método bastante sencillo la verdad no lo pensé que hacer tan fácil mira yo le voy a mostrar miren yo ahora tengo 2902 puntos 2902 esto lo genere en tres días y mira que no uso nada la aplicación creo que lo sé creo que tres días porque porque la aplicación para ir a encuestas que si vos contestas bien las encuestas te pueden dar hasta 20.000 no hasta 10.000 coins o puntos como le quieran decir y bueno nada yo de a poco voy generando la verdad la uso menos de una hora por día y miren acá vamos a lo importante a lo que la gente quiere saber cómo se retira o en que lo podemos retirar vamos lo podemos retirar en paypal también lo podemos retirar un par de juegos en prefiere también en otras en crédito en otros juegos también no se puede canjearlo en varios juegos también puedes poder canjearlo por parlantes relojes también tienes pavos para fortnite yo en mi caso les recomiendo igual es lo mismo es lo mismo es lo que ustedes quieran pero yo les recomiendo más que lo canjeen por paypal no por fre los que no saben cómo usar preferir igual digo los que no saben cómo usar paypal para recargar o son menor de edad y no saben cómo creerse una cuenta les recomiendo que bueno elijan perfil si usted elige en prefiere entre ahí dice a ver vamos a entrar acá que dice puede llegar a tardar entre siete días como máximo hábiles en llegarte el correo el correo te lleva un código ese código después lo canjea por los por los diamantes según puedes canjear sin diamantes o 520 que es lo máximo en este caso yo ya puedo canjear 10 centavos de dólar pero yo estoy juntando para el de tres dólares en este caso apretas acá y ya aparece cuánto me falta para llegar voy 29 por ciento de un 100% y vamos traen que igual tampoco tengo tanto puro así que nada yo igual acá en el link de la descripción le estoy dejando para que se lo descarguen con mi código ella va a estar empezando con muchas monedas también cortes o le va a ayudar en mucho así que nada lo único que hay que hacer en esta aplicación para generar es escuchar música o o responder cuestas o si no descargarse aplicación mayormente te pagan por descargarte aplicaciones y llegaron a un nivel yo les recomiendo igual que traten de basar eso porque ya sigan las de escuchando música pero no tanto también por cargar tu celular así que era bueno vamos con la siguiente aplicación bueno la siguiente aplicación se llama onigame en el link de la descripción les voy a dejar para que se lo descarguen también van a empezar con 5 dólares de regalo yo en mi caso voy girando 5 dólares ya esta aplicación si paga porque yo retire una vez creo que habré retirado nomás una sola vez pero lamentablemente perdí esa cuenta de paypal porque después cambié el celular y no me acuerdo porque si no iba a mostrar una captura de pantalla del pago pero sí yo que sé está muy buena la aplicación sinceramente en esta aplicación entras le das los permisos necesarios que necesita la aplicación que son muy pocos y lo único que necesitas es un wifi nada más depende de tu wifi también lo que generes yo la verdad no estoy generando casi nada porque no lo uso pero esto si tenés un buen wifi y no sé no tenés tanta gente que se conecte a tu wifi en menos de un mes ya tenés para retirar 20 dólares a paypal la verdad es una manera de generar bastante buena si a vos te gusta generar dinero fácil o sea fácil pero no rápido porque a mí me gusta ser sincero acá puede generar con estas dos aplicaciones que mostraré puede generar dinero fácil pero no rápido o sea ahí entre medio en un mes puede si usar las dos aplicaciones bien y al mismo tiempo en un mes puede llegar a retirar hasta 40 dólares de pasa 20 de cada aplicación en total serían 20 dólares digo 40 entre las dos aplicaciones así que nada es una aplicación que que según el wifi que tengas te va a pagar así que yo que sé está buena se los recomiendo aparte por día le regalan también le pueden llegar a regalar hasta un dólar todos los días así que según de igual según la suerte que tengas también yo que sé así que bueno nada ahora vamos a ir con el pago de la de la aplicación de curren les va a mostrar el pago para que vean que es verdad bueno esto acá voy a mostrar para que vean que si pagan ahí también 5 dólares me pagó la aplicación de curren la otra también paga pero no falta todavía cuando retire voy a subir un vídeo igual mostrando estos fueron mirá todas estas cuatro fueron todas las recargas que hice en freé así que miren si funcionan así que nada nos vemos